uno de los errores más comunes que cometemos cuando estamos empezando en este mundo del sonido son los feedback si ese sonido que es súper súper molesto para nuestros oídos en este vídeo te enseño cómo evitarlos comenzamos como primer punto siempre el micrófono lo tenemos que tener detrás de los parlantes nunca delante porque el feedback se produce cuando hacemos esto así que procuremos cantar detrás de nuestro sonido ahora segundo punto en la consola bueno en la consola aquí tenemos conectado nuestro micrófono siempre vamos a tratar de que nuestros ecualizadores nunca estén sobresaturados de graves de medio o de alto muchas veces hacemos esto le subimos todo el brillo todos los medios o todo el bajo esto hace de que sea más sensible a tener feedback y como tercer punto tercer consejo es la ganancia y el volumen siempre los feedback la mayoría de las veces es porque tenemos demasiado volumen entonces por esto tenemos que tener mucho cuidado en el volumen o la ganancia tenemos que poner el volumen siempre adecuado adecuado no caigamos en los errores de solamente queremos escuchar nosotros tenemos ya sabemos que en la música tenés todo se tiene que escuchar parejo